de manera manifiestamente mejorable en conforme los decidos nacionales. Pues vamos a la selección porque el segundo positivo, esta vez de Diego Llorente y la selección, en fin de las alarmas y hace temer ya un brote a cinco días de que empiece la Eurocopa en sanidad, tiene ahora que tomar una decisión, ¿se vacuna o no se vacuna la selección? Y el debate no solo está en la calle, enfrenta también al propio gobierno. Lo que nos podemos sentir profundamente orgullosos, que en este país no te vacunes antes en función de tu cuenta bancaria ni en función de la empresa para la que trabajes. Se ha hecho una excepción que está, a mi juicio, plenamente justificada pensando en que es nuestra selección española de fútbol que va a competir al máximo nivel y que nos representa a todos los españoles. Bueno, pues la posibilidad de vacunar a los jugadores ha suscitado muchas críticas, ¿eh? No termina de convencer, Lorena. Para nada, desde varios partidos políticos que, por cierto, suelen actuar en muchas ocasiones como apoyo al gobierno de la Cámara, también les han llegado las críticas al gobierno, ¿eh? En común, Podem, Bildu, Compromise y Junts han hablado y están en contraescuchemos. Nos parece un hecho simbólico, la verdad, que bastante lamentable. Todas esas trabajadores y trabajadoras que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo, pues como son relegados un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota, pues se pasa por delante. Es cierto que son pocas personas, pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser un trato de favor que lo que supone es dar preeminencia a una actividad, a la actividad futbolística de alto nivel antes que, por ejemplo, a sectores esenciales como pueden ser las cajeras de supermercados. O todos moros o todos cristianos. Creo que no deben haber excepciones. Creo que sería importante que fueran los propios jugadores los que dijeran que ellos son unos ciudadanos más. Que no debe haber privilegios. Hay un orden de vacunación. Todos nos estamos esperando a que nos toque y yo creo que debería respetarse ese orden que se ha establecido. Bueno, críticas que no solo llegan desde el ámbito político, desde la Asociación Española de Vacunología no entienden la prioridad de los jugadores de la Asociación Española de Fútbol y la Plataforma de Pacientes denuncia que a los pacientes crónicos, que hay enfermos crónicos en nuestro país, a los que se les ha dejado directamente fuera del calendario. Vamos a escucharles. Criterios de vacunación se han fundamentado en dos pilares claves. La vulnerabilidad o la exposición al riesgo. Desde esa perspectiva, los futbolistas no cumplen ninguno de estos dos criterios. Por edad no pertenece a grupos vulnerables y tampoco están especialmente expuestos al riesgo. Estamos en junio, seguimos sin vacunar a muchísimas personas vulnerables. Se está vacunando por edad y bueno, el ejemplo de vacunar a deportistas de élite que están sanos y que puede afectarles la COVID de otra manera. Bueno, sin duda es uno de los temas que más debate ha sucedido en las últimas horas. Seguramente ustedes en casa han hablado de ello. ¿Qué opinan? Pues la opinión de la calle. La escuchamos. Creo que hay otras prioridades. Si deciden que hay que vacunar desprivilegiados, pues suerte que tienen. Me parece fantástico porque representan a nuestro país. Mal, muy mal. Bueno, son futbolistas y hay que protegerlos, ¿no? No tienen motivo ninguno para tener ellos más prioridad que otras personas. Pues queremos también conocer su opinión.